Bailadores, el día de hoy les traemos 5 pasos de merengue para las fiestas y así ya no te vas a tener pretexto para quedarte sentado. Nosotros somos Oscar y Luz y comenzamos. Comenzamos con la base. Primero vamos a marchar. Marcha nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora cuando coloques el pie, si pisas con izquierdo, la cadera se va a ir a tu derecha. Sí, vamos al lado contrario. Ahora pisamos con derecho, cadera hacia la izquierda. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brazos a nivel medio y se van a mover de manera muy natural. Recuerda que siempre que bailamos hay una ligera flexión en nuestras rodillas. Entonces lo marcamos fluido y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo paso, lleva tu pie adelante, pisa adelante, el otro pisa en el lugar y después el pie que lleva hasta adelante lo vas a llevar hacia atrás. Y el otro en el lugar. Entonces marca 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Igual mueve tu cadera para que se vea el estilo. Vas a hacerlo 3 veces. Marco 1, 2. Cada vez que pisa adelante contamos 3. Y a la cuarta vamos a dar vuelta. Vas a pisar adelante como una vuelta de soldado. Pisa derecho y junta terminando la vuelta. Lo marcamos. Y primera vez. Segunda vez. Tercera vez. Y vuelta. Pisa, pisa, cierra. Lo voy a repetir y voy a marcar una base. Y después repito el paso. Entonces comienzo. Base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, adelante, atrás. 1, 2, 3, vuelta. Pisa, pisa, cierra. Para el siguiente paso vamos a cruzar el pie a la diagonal. Vamos a pisar derecho en el lugar y vamos a dar 3 pisadas que se van a escuchar así. Cha, cha, cha. Hacemos cha, cha, cha. Y ya tenemos el peso, en este caso en la izquierda, para cruzar pie derecho. Cruza, pisa, cha, cha, cha. Y cruza, pisa, cha, cha, cha. Cruza, cruza, pisa, cha, cha, cha. Cruza, pisa, cha, 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 cha. Ok, acá podemos llevar brazo hacia arriba cuando cruzamos. Y cadera. Estamos dando casi la espalda a nuestro frente. 1, 2, cha, cha, cha. 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 siguiente paso vamos a abrir pie a la lateral vamos a pisar en el lugar y el pie que abrió lo vamos a cruzar en este caso yo estoy abriendo mi pie izquierdo izquierdo derecho y cruzo por adelante ahora voy con el pie derecho abro pisa y cruza por adelante en este paso no vamos a hacer pausa lo vamos a hacer continuo como la marcha entonces lo marcamos 1 2 3 4 5 6 7 repite 1 2 3 4 5 6 7 8 lo vamos a hacer más fluido 7 y 1 2 3 4 5 6 7 repite 1 2 3 4 5 6 7 8 último paso vamos a formar una l entonces en este caso yo voy a hacer pie izquierdo adelante adelante y voy a regresar a mi lugar dando tres pisadas voy a hacer adelante lugar y regresa ahora pie derecho lo voy a abrir de lado abre en el lugar y regresa entonces lo marcó fluido adelante pisa cierra lado pisa cierra adelante pisa cierra lado pisa cierra bien pero para este paso no va a haber pausa nos vamos continuo igual que una marcha entonces lo vamos a hacer con cuentas voy a marcar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 y acá ya no abrimos porque vamos a entrar a la base pisamos el 8 en el lugar y aquí podemos entrar a la base otra vez entonces lo marco así y 1 2 3 4 5 6 7 repite 1 2 3 4 5 6 en el lugar y base 3 4 5 6 l 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 en el lugar y base 3 4 5 6 7 8 ahora vamos a unir todos los pasos comenzamos con la base 1 2 3 4 5 7 8 7…? unço動画 y base 4 5 6 l 1 2 3 4 5 6 l 1 2 3 4 5 6 6 adelante atrás 1-1 2 2 3 4 5 6 adlante atrás 1 2-2 3 4 5 6 y adelante atrás 1 2 2 3 4 6H y base 4 5 6 2 3 3 HERN 3 5 3 3 5 7 4 5 5 7 8 1 2 2 3 4 5 6 marcamos diagonal 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 cha 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 repite cha 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 ha Ahora lateral sin pausa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bailadores, eso fue todo. Si te gustó, regálanos un like. También te invitamos a que nos sigas en redes sociales que van a aparecer en pantalla y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestro siguiente video. Y si quieres aprender bien paso a paso desde cero a bailar merengue, te invitamos a nuestro curso de fiesta, que por solo $199 pesos al mes podrás aprender y brillar en la pista. Suscríbete en bailafacilito.com Y recuerda, no dejes de bailar porque la práctica hace al maestro. Esto es Baila Facilito y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!